Muy buenas tardes a todos, sufridores, sufridoras, vamos a hacer una actualización de mercado. Yo sé que estáis con los nervios a folor de piel y creo que es el momento de efectivamente apoyar a la comunidad. Por eso digo y dije que si hay movida, vamos a estar en la movida, todos juntos, todos a una, dando un poquito de explicaciones de por dónde va la cosa y hacia dónde va para que cada uno luego pueda tomar su propia decisión. Como sabéis, yo siempre doy las vertientes del mercado para que tengáis una estrategia para una y otra estrategia para otra en función de lo que pase. Pero primero quería aclarar que Ángela, CryptoGirl en el canal privado de Telegram, tiene una pequeña duda y es importante. Bueno, no es solamente Ángela, hay varios que tenéis esa duda, pero bueno, como es enchufada porque está en el canal privado, pues oye, vamos a resolverla nominalmente. Así que vamos a ver eso, vamos a ver mercado y luego Juan Javier, que sea la frase más inteligente de hoy, me lo ha dado Juan Javier Azúcar en los comentarios del vídeo de esta mañana y creo que es digna de mencionar. Por eso vamos a verla también en Aportes de la Comunidad. ¡Comenzamos! Vaya, se nos ha atascado la intro, así que comenzamos así. ¡Eh! Que se me había olvidado deciros una cosa. ¡Ah! Suscríbete que veo que no te has suscrito. Venga, que no cuesta nada. Vale, bueno, la historia estaba en esos... Vamos a suponer que yo he cogido Bitcoin, lo tengo comprado en 55.000, ¿qué narices hago? ¿Qué narices hago ahora en estos momentos? Es decir, en estos momentos que agradezco, ser trader, ser holder, no pasa nada. A ver, si eres holder, has comprado para una media, aguántalo porque va a volver a subir, ¿vale? Me están comentando en el canal privado de Telegram, paciencia, sí. Eso es, paciencia. Va a volver a subir. Vamos a ver un indicador primero, que es la dominancia de Bitcoin. Hay que recordar que le marcamos esta línea de los 43.50, 43.50, ¿vale? Que es súper importante y ahora la siguiente la tenemos en la zona de 40, que lo tenemos en este primer soporte, 39.79, ¿vale? Entonces, todo lo que siga bajando, fijaros en él, de verdad, igual que el vídeo de esta mañana y el vídeo de ayer, hay muchos indicadores, muchas indicaciones que de verdad, verlos, si no los habéis visto, volver para atrás, verlos y luego volvéis a este. Os lo digo en serio, todo va enlazado y todo tiene un porqué, no salen las cosas del aire ni nada. Importante, ¿vale? Todo lo que siga bajando significa que el dinero está pasando a las altcoins. El mercado no se está vaciando, muchos pensáis que una vela roja, ¿vale? Es que han ganado, se han ganado, hay muchas ventas, pero esa venta no es una venta, es un intercambio. Lo que pone rojo, la vela, es el precio, han ganado un precio a la baja, nada más, pero es el intercambio total, tanto de compras como ventas, está equilibrado, todo lo que se vende, se compra, ¿vale? Entonces, eso es dinero que está cambiando de manos, nada más, ¿vale? No quiere decir que, ay, se ha vaciado, se ha vaciado, han desaparecido esos bitcoins o han desaparecido esos ETH, no, 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 ¿vale? Es intercambio, ¿vale? A la baja, pues bueno, pues a la baja no pasa nada, es una oportunidad, tenéis que verlo todo como una oportunidad. Hayáis comprado a 60, que he visto gente por ahí a 60, hayáis comprado a 55, hayáis comprado a 58, habéis comprado a 54, no importa, evidentemente, evidentemente, todo es un proceso, todo se aprende, todos nos hemos metido unas tortas impresionantes, ¿vale? Esto es una realidad, quien diga lo contrario, un peo, ¿vale? Entonces, ¿qué he dicho yo esta mañana? Pues que íbamos a subir y luego podríamos bajar y luego ya veríamos a ver si empezábamos a subir, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que tenemos una zona de resistencia, ¿vale? Que es bastante, bastante importante. No es importante porque sí, ¿vale? No es importante porque sí, es importante porque aquí fue un soporte, aquí ha sido soporte, lo perdimos, aquí ha sido soporte, aquí ha sido soporte, estamos viniendo a tocar esta zona, aquí aunque la recuperamos, otra vez la hemos vuelto a tocar, hemos vuelto a llamar a su puerta, igual que aquí llamamos a la puerta de subir, aquí estamos llamando a la puerta de bajar, si me apoyo una vez, dos veces, tres veces, a medida que yo me voy apoyando o voy empujando una resistencia, un soporte, lo debilito, lo debilito. Por eso, una figura excelente son los triángulos ascendentes, cuando son así, ¿vale? No cuando son cuñas, ¿vale? Pero, un triángulo ascendente va llamando a la puerta, 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 forma sus mínimos ascendentes y se mantienen siempre en una misma zona. No tienes uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, no, no, van llamando pam, 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 ¿vale? Pequeñas figuras en el macromercado se ven diferentes, entonces tenemos que verlas en todas las temporalidades para ver si nos estamos engañando a nosotros mismos muchas veces. Bien, dicho esto, bueno, ¿por qué os paso a Coinbase que normalmente no paso, no suelo hacer este pase? Porque, visteis que de una cuña descendiente nos fuimos para arriba, de una cuña descendiente nos hemos ido para abajo. Esta cuña, ¿vale? Tiene varias cuñas, no es una cuña, ¿vale? Aquí ha habido varias cuñas que se ha ido a la resistencia, que es esta línea que hay aquí, ¿vale? Y luego volvemos a esa zona horizontal de resistencia y nos vamos para abajo, es decir, aquí tenemos una resistencia horizontal, ¿vale? Aquí, ¿vale? En cuatro horas estamos. No vamos a obviar el resto. Vamos a quitar, por ejemplo, vamos a mover la línea roja, así, y lo vemos perfectamente. Tenemos aquí, ¿vale? Soporte, resistencia, más o menos soporte, es una zona, ¿vale? No es un punto exacto. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hemos roto la cuña hacia abajo, hemos intentado volver a ir arriba, no solamente a la tendencia, sino también a la resistencia horizontal, se nos han juntado encima a las dos, ¿vale? Que la resistencia horizontal está ahí, vemos el pico, los toques, pico, 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 pato, y la importante, ¿vale? Y al no poder con ella, no atravesarla, pues nos hemos ido al carajo. Y esta es la realidad, o sea, pérdida, intento de recuperación, al carajo. Que lo que digo, 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 ¿vale? Es que teníamos un caminito, más o menos, hasta la zona de 51, podéis ver el análisis de ayer, con Fibo, etc., etc. Pero, ¿qué pasa? Que, claro, el señor más, pues ha hecho el gracioso, es muy gracioso el señor, y ha hecho, ¡wow! Él no hace que baje el mercado, pero sí que pueda crear más pánico, ¿vale? El mercado iba a bajar, ya lo sabíamos, el análisis se hizo antes de que publicara nada, y los números son los mismos, ¿vale? Lo único que sí ha sido diferente ha sido la mecha, el pánico. Entonces, claro, efectivamente, ha habido mucha gente que por el camino encima ha vendido, porque ha habido algún idiota que le ha dicho, vende que se va a 40.000, pues espérate, hombre. Y, claro, han comprado aquí, han vendido aquí, hay gente que ha hecho cosas muy raras, pero muy raras. Si tú tienes un valor, un valor interesante, un valor que a futuro sabemos o creemos, ¿vale? Porque saber no sabemos nada, ¿vale? Yo, sabéis que digo siempre que cuanto más sé, menos sé, cuanto más creo que sé, más ignorante soy, y mucho más en el mundo de las criptomonedas, y en cómo nos manejan en los mercados, ¿vale? Pero, bueno, la experiencia sí me va dando toques. Yo lo digo que soy como, es un poco, aquí en el canal privado de Teleram decía Frasi que era como un déjà vu. Yo lo digo que es el sentido arácnido de Spiderman, ¿vale? Me gusta más, yo soy un poco friki. Pero, ese sentido arácnido lo que hace es decir, ostras, ¿qué ha pasado en el pasado? Valga la redundancia. Pues, en el pasado ha habido momentos en los que esto podemos interpretarlo como el doble suelo, ¿vale? Un doble suelo. Pero, pero, dicho esto, vamos a ir a otro... Vale, aquí tenemos esta cuña ampliada, ¿veis? El triángulo ampliado. Aunque yo no sé dibujar muy bien los triángulos. Ya lo sé. Hay gente que me critica y todo. Pero, chicos, si os he supone de dibujo, es lo que tiene. ¡Ay, Dios mío! Vamos a quitarlos, ¿vale? Para que no nos entorpezcan. Aquí en nuestra... Tengo con aquí... Pero esto es otra cosa. Esos son futuros. Vale. Espera, voy a quitar también... Vamos a apagar scripts. Vale, que este script... Este que tengo aquí, que nos da salidas, entradas y esas cosas. Vale, hay que aprender a utilizarlo más o menos. Por cierto, creo que debo por ahí algún PDF. Ya os lo enviaré. Vale, perdona, es que estoy un poquito a tope. Este script le entra, porque es que no... Me han pedido que lo diga, a la gente que entra como miembro del canal en el segundo nivel. Bueno, en el segundo o en el tercer nivel, ¿vale? Los del primer nivel entran al canal privado con las señales, etcétera, etcétera. En el segundo nivel entran con el script y en el tercer nivel entran con el script. Y aparte, con la mentoría. Es lo que yo llamo mentoría, que es decir, a ver qué cartera tienes, vamos a analizarla, vamos a ver cómo la puedes mejorar. Es haceros ese análisis todos los meses. Todos los meses, no todos los días, que ya os conozco. Todos los meses. A ver, que si hay que hacerlo un par de veces al mes, pues se hace un par de veces al mes. Pero es que si no me vuelvo loco, ya no doy más de sí. Y cuando exploto, pues ya no veo nada. Vamos a quitar, dicho esto, las líneas, que si no, ¿vale? Para que no nos lien. Ya tuvimos, ya tuvimos, hemos dicho, nuestra cuña, etcétera, va, va, va. La hemos perdido, hemos perdido todo. Está deshecho completamente el mapa mundi que tenemos. Si sabemos que tenemos una zona, ¿vale? Aquí. Aquí, ¿vale? Que ha sido un soporte. Aquí fue soporte. Aquí fue soporte. Aquí fue soporte. Perdón, sí, soporte, soporte, soporte. Y la hemos perdido. ¿Qué va a pasar? Pues que cuando lleguemos para arriba va a ser resistencia. Sí o sí. Fijaros aquí, si la extendemos. Es que, a ver, yo sé que hay gente que dirá, bueno, eso ya lo sé yo. Ya, pero es que esto es para la gente que no sabe. Que es también a la que tenemos que ayudar, ¿vale? Resistencia. Aquí no llegó. Aquí fue resistencia y bajó, ¿vale? Entonces, está bastante. Esa zona es una zona en la que ahora mismo, si nos interesa, ¿vale? Que ahora mismo, si nos interesa, vamos a quitar estas líneas. Fuera. Así no nos hacen polvo. Vamos a subir estas dos sitios. Si los marco en semanal, pues hacen cosas diferentes, pero estamos en cuatro horas. Vamos a trabajar cuatro horas porque sí nos da una visión, tanto para arriba como para abajo, en diario. Y en una hora, depende de cómo estéis trabajando en el mercado, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí una línea que es bastante interesante. Pero, no solamente es interesante por esto, sino porque, ¿qué retroceso puede tener? Pues podemos ponernos en una hora, a ver si hemos acertado en FIBO, desde este máximo anterior que hemos marcado en la zona, en 58.000. Y muy poquito, que ahí vendimos. Vendimos, bueno, ahí no, vendimos en 58.000, ¿vale? En 58.000 y un poquito no, en 58.000. Las compras que hicimos aquí, en esta mecha. Ahí estuvimos haciendo compras. Las teníamos ya preparadas y todo eso lo vendimos ahí. Bueno, yo dejé una parte, yo soy un poco borrico. Y al final, por ser las compras que hemos hecho por el camino, pues ya... Vale, ¿qué significa todo esto? ¿Vale? Este movimiento, ¿vale? Nos está diciendo que tiene la zona de 38.20, su zona de oro, su zona doradita, la tiene aquí. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Pues que posiblemente vamos a llegar, ¡pum! Y nos vamos a meter un castañazo. ¿Vale? Entre una cosa, Fibonacci, la verdad es que es la caña de España. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mercado es un ser vivo. ¿Por qué es un ser vivo? Porque está manejado por seres vivos y se comporta como tal. ¿Vale? Cada uno con unos más suraños, otros menos, otros más generosos, otros con más conocimiento, otros con menos conocimiento. Todo al final, todo se mezcla, ¡pum! Y las matemáticas, pues suelen funcionar. No siempre, ¿vale? En un porcentaje interesante. Entonces, no digo que esto sea la verdad absoluta al 100%, ni muchísimo menos. ¿Vale? Pero, el retroceso que nos está indicando es ese. ¿Vale? Si nos vamos al revés. Para, pa, 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 pa. Nos marca la zona de 61.8, que es perfecta. Es decir, si hubiéramos invertido a la escala, nos diría, vamos a caer hasta ahí, incluso un poquito, puede ser que un poquito más. ¿Vale? Pues, entonces, precaución. Es decir, si yo ya he comprado por esta zona y voy a llegar aquí y no sé qué va a pasar después porque todavía no está muy claro. Si tengo beneficios de lo que sea, puedo vender. Cualquier caída posterior a esto va a hacer que las altcoins contra bitcoin vuelvan a tener un muy buen precio. ¿Vale? Es importante. Entonces, vamos al mercado macro. Vamos a un tiempo más amplio. Porque nos olvidamos muchas veces de las cosas que realmente son importantes. Bueno, por un lado, tenemos nuestro canal, que es una cuña, lo estamos viendo, es una cuña, que está cayendo. No ha llegado a tocar el máximo, igual que hizo aquí, y se nos está yendo para abajo. Vamos a ver si termina de ir a la parte baja. Terminar de ir a la parte baja va a significar que nos vamos a un soporte importante. Y si lo pierden, ni os cuento. ¿Vale? Y esto tiene una lectura importantísima. Vale. A ver, esto yo sé que no va a gustar. Pero. Pero. ¿Dónde se suele mover bitcoin? Bastante bien. Lo estoy poniendo invertido. Para que veáis. Antes que hemos dicho, zona de 61.8, ¿no? Pass. 31.253. Y zona de 78. Pass. 4.306. Aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos. Tirar una zona de compra. Aquí recordar que si pulsáis la tecla control y arrastráis. ¿Vale? Sacatás. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora, ¿qué me puede indicar realmente que esto puede ser así? Esto es una hecatombe, ¿vale? Esto es el peor de los peores de los escenarios del mundo mundial. Puede cumplirse o no cumplirse. Yo no digo que se vaya a cumplir. Digo que es una posibilidad. Por si perdemos este canal. Porque es igual que si lo ganamos hacia arriba o lo perdemos hacia abajo. Tiene dos consecuencias distintas. ¿Vale? Ahora vamos a ver la parte positiva. Que esto no es solamente todo negativo. Y venga, que no vamos a la mierda. No. Entonces. Si yo he comprado Bitcoin en 55. O aquí en 58. ¿Vale? Vamos a suponer que lo he comprado más o menos aquí. Unos lo habrán comprado un poquito más arriba. Otros un poquito más abajo. No importa. Y yo pienso que desde inclusive donde estamos puede hacer un doble selva y rebotar y ir para arriba. Porque narices voy a venderlo. Y más si me con pérdidas. Eso. Mira. Hay muchos canales. He visto varios vídeos que es para matarlos. Para matarlos. ¿Vale? De que les han dicho. No, no. Ven de aquí que se va a ir más abajo y vas a poder coger beneficios. Son unos hijos de su madre. ¿Vale? Son unos hijos de su madre. Eso no se hace. Eso no se hace con la gente. ¿Vale? Y más gente con tantos seguidores con la responsabilidad que tiene eso. Y a mí, sinceramente, que me da igual la parte de seguidores. Mira, ya veis tú. El mini canal que yo tengo. Yo no soy nadie. ¿Vale? Pero joder. Cuando tienes esa gente tú no puedes hacer esto. ¿Vale? Pero bueno. Eso ya es cuestión de cada uno. También que cada uno se suicida como quiere. Eso es una realidad. ¿Vale? No tenemos mínimo al cierre. Todavía. Al menos de momento. No tenemos mínimo al mínimo anterior. Eso es muy bueno. ¿Vale? Eso es muy, muy bueno. Y en el semanal no hemos perdido la EMA 20, como he dicho esta mañana. ¿Vale? Ahora mismo no la tengo pintada. Ni falta que hace. La naranjita. Una EMA de 20. Que antiguamente es la que nos ha indicado puntos en los que la hemos tocado. Y luego nos hemos disparado completamente hacia arriba. Pero también indica que si la perdemos podemos entrar en una caída más importante. Bastante más importante. Entonces, tenemos que ver cuáles son los objetivos de esa caída en caso de que se produzca. El primer punto de caída. Lo que sería un objetivo 1. Que está en la zona de 41-42. Que además es un soporte. Igual que esta zona es otro soporte. Aquí encima Fibonacci clava las zonas. No es que yo lo diga. Hay que tener bastante ojo con ellos. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo en diario? Igual que hemos hecho una cuña alcista. O ascendente. Que hemos roto hacia abajo. ¿Vale? No era un triángulo. Es que me lo habéis puesto varios. ¿Vale? Y es importante. Esto creo que es importante que lo veáis. No era un triángulo ascendente. Bueno, pues ya lo habéis visto. Ya lo habéis comprobado. Suscríbete. Anda. Que no te has suscrito. Te he pillado. Te he pillado. Vale. ¿Ahora qué estamos haciendo? ¿Vale? ¿Ahora qué estamos haciendo? Hemos dicho. Y el humor podéis verlo en el vídeo de antes también. Por eso os mando ahí. Hemos dicho que tenemos por un lado un canal que puede ser paralelo, más mechas, tal. Estaríamos ahí justo en el borde. Un poquito tonteando. Vamos a quitar la mierda esta que he puesto yo aquí en el dibujo. Que esto era para otra cosa. Que no tiene nada que ver con esto. Bueno, en tres píxeles mejor porque así sí. Se ven bien las líneas. Si me pongo un poquito serio. Estamos ahí tonteando con ella. ¿Vale? Ya veremos. Y luego tenemos. Pa, 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 pa. Esta. Jopé. ¿Veis cómo yo no sé dibujar? Y aunque me regalen las herramientas de dibujo. ¿Vale? Entonces tenemos. Esta ahí. Y esta ahí. Vale. Tenemos este canal paralelo. Parece que bueno. Al que entramos. Además hacia arriba. Cae arriba. Es muy positivo. Entrar en un canal hacia arriba. Pero no tiene por qué ser lo más positivo del mundo mundial. Y acabar yendo arriba. Si lo tomamos como un canal paralelo. Pero, 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 pero. Vamos a ver cómo hemos entrado realmente a esto. A esto realmente entramos. ¿Vale? En modo. Y en cuatro horas se ve bastante bien. En modo. Por un lado. Una cuña. Que hemos roto hacia abajo. ¿Vale? ¿Qué ha hecho después? Hemos ido hacia arriba. A buscar. Dinerito. Y la resistencia. No hemos podido con ella. Esto es una figura que se repite y se repite y se repite. Eternamente. Por eso os he enseñado. La que yo voy guardando. Donde guardo los historiales. ¿Vale? ¿Vale? Pin, pam. Ahora hemos hecho pin para abajo. ¿Vale? O sea. Yo no es que lo diga. ¿Vale? Es que están ahí. Están ahí a lo largo de un montón de tiempo. Bueno. El super mega triángulo. Y. ¿Vale? Yo creo que estamos en una zona muy similar a esta. Que tuvimos una caída del 40. Esta también igual. Una caída del 40. La parte está un poquito más larga. Y se parece un poquito más a la que estamos haciendo. Estamos haciendo una buena. Muy buena zona de consolidación. ¿Vale? Estamos aquí. Vale. Entonces. Esta cuña. La rompimos. Fuimos a la zona de resistencia. Y nos hemos venido abajo. Bien. ¿Después qué hemos hecho? Una lección gratis. Tuvimos una. ¿Veis? Con esta línea. Vamos a dibujarla. Porque si no. Habrá gente que no lo vea. ¿Vale? Aquí tenemos otra cuñita. Que rompimos. ¿Qué hicimos después? Joder. Es que el mundo está lleno de triángulos. Y no lo vemos. Por eso a Mar de 1 le gusta tanto el 3D. Cuando veamos ahí a Lara Croft. ¿Vale? En un PC. 2100. Con suerte. O un 486 de X2. A 66 megahercios. En todo triangular. ¿Vale? Otra cuña perdida. ¿Vale? ¿Pero ahora qué está haciendo el mercado? Vale. Vamos a quitar esto. Ya hemos visto mucha cuña. Muy bonito. Sí, sí. Vale. ¿Qué no? ¿Y qué? Pues que ahora, aparte del canal horizontal que hemos visto, estamos empezando a tirar. Vamos a ser puristas. ¿Vamos a irnos a los máximos? Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap cuerpo a cuerpo 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 a cuerpo y si habéis visto en la web los espectaculares regalos de triángulos que os he hecho en documentos PDF en los tres últimos capítulos del curso gratis de trading cuando entramos en una cuña o en un triángulo de forma ascendente esto es un punto entonces entramos de forma descendente no importa, en este caso es una cuña de momento se está formando esa cuña podemos terminar cerrando por aquí podemos muchas veces, igual que pasa en ocasiones que llegamos al centro y no terminamos de llegar abajo y volvemos otra vez para arriba llegamos abajo aquí hacemos tonterías, pues podemos hacer así y así, y volver a hacer otro toque cualquier caída a otro toque pues vale, entonces esta sería la parte positiva que os estoy diciendo ¿por qué? porque una cuña descendente ¿qué hace? si se alarga en el tiempo estaríamos recogiendo mucho dinero por el camino estaríamos cogiendo las altcoins una pasta o sea, en todo este camino que más o menos marque un canal de verdad las altcoins es tremendo vale, lo que pueden revalorizarse frente a Bitcoin pero ahora bien esto todavía no está formado es decir tenemos que cerrar más tiempo por aquí tiene que haber más velas aquí una caída ¿vale? que nos dé un apoyo aquí para luego decirnos venga que nos vamos otra vez para arriba ahora bien tiempo medio de subida o de bajada pues más o menos lo podemos estar viendo aquí ¿vale? de aquí del 26 de marzo vamos a medirlo en condiciones porque si no ¿vale? claros 19 barras ¿vale? de arriba abajo 13 barras de abajo arriba 14 barras de arriba abajo todavía no hemos terminado más o menos si se cumple aunque sean 11 barras ¿vale? podríamos terminar por aquí de bajar 47.000 por eso he puesto en el grupo en general en el general ¿vale? que 47, 48 mantener esa posición si tenéis ahí porque puede ser muy probable que hagamos ese movimiento lo he dicho esta mañana ¡pum! ¡pum! ahora bien ¿qué pasa con el siguiente movimiento? que si yo he llegado aquí más o menos en la parte de abajo ¿vale? estamos dilucidando y vamos a pintarlo para que no pincel ¿vale? si yo he hecho así ¡pum! ¡pum! ¡ay! ¡joder! bueno algo así y luego tengo que ir a la parte de arriba ¿vale? también lleva su tiempo llevar a la parte de arriba me puedo encontrar aquí con esta resistencia y esta otra resistencia que tengo aquí ¿vale? ahí va que no estoy estoy pintando bueno da igual está bien mola entonces ¿qué pasaría? pues que me volvería a ir abajo ahora una vez que yo he vuelto aquí abajo zona de 46 incluso la zona que acabamos que nos ha dado Fibonacci que yo no me lo invento simplemente yo no la he dado esto es sin inclinar más el canal ¿vale? porque claro tened en cuenta que ahí va joder no cambio la herramienta ni aunque me maten tened en cuenta que si yo inclino a máximos en vez de a cuerpos ¿vale? mi caída se vendría justo ahí ahora una vez pasado dos tercios de la cuña después de esta caída podríamos ir arriba y romperla ¿vale? escenario que se puede dar perfectamente venga vamos a la siguiente que si no me enrollo mucho y ya me decís es que es muy pesado ya sé que soy muy pesado pero es que joder me fastidia me fastidian mucho estas cosas vamos a ponerlo más cerca de los cuerpos porque como no sabemos aquí tenemos un cuerpo un poquito separadito no pasa nada aquí tenemos un cuerpo muy distanciado pues yo creo que vamos a encontrar otro no sé si antes o después de tocar la resistencia y luego volver a tocarla aquí si la tocamos ahí si es que eso se cumple ahora bien otro escenario súper guay este es el escenario que más os mola a todos ¿vale? y es que aquí cumplamos aquí cumplamos esto un cangrejito con las pizzas para arriba un doble suelo que nos lleve arriba y mucho más allá ¿vale? esa es otra posibilidad y es real está ahí siempre y cuando cumplamos con nuestro canal horizontal ¿vale? paralelo que bueno de momento está ahí de momento está ahí entonces importante ¿qué vas a hacer si nos vamos aquí? ¿o qué vas a hacer si nos vamos aquí? personalmente si yo soy alguien que ha entrado en Bitcoin hace poco eh he comprado Bitcoin y veo que tenéis muchas esas dudas ¿vale? y yo creo por eso pues Ángela yo digo fórmate e infórmate las dos cosas fórmate e infórmate eh de verdad no lo vendas eso es lo que quieren eso es lo que están buscando por todos los medios lo que ha hecho Tesla hoy ha sido eso bueno Tesla no en realidad no ha sido la empresa aunque ha sido su mayor representante ¿vale? ha sido eso el otro día apoyó una noticia y luego tener en cuenta una cosa que el mercado tiene mucha memoria mucha memoria ¿vale? Elon Musk esto lo sabe entonces igual que subió cuando dijo que iba a aceptar pagos en Bitcoin bajó ahora cuando ha dicho que no porque es que no son verdes tú sí que no eres verde el Elon Moco ¿vale? con todos mis respetos a él que es un coco cuidado una cosa es una cosa y otra cosa es que sea un poco payasete vale y es lo que ha dicho Juan Javier Azúcar en comentarios la frase del día para mí es la frase del día ¿cuántos cojones de coches vende Tesla en Bitcoin? ¿y cuántos iba a vender? ¿cuántos? ¿10? ¿20? ¿100 coches? ¿de verdad? ¿realmente es tan importante que Tesla acepte pagos en Bitcoin? ¿iba a vender tantos coches en Bitcoin? no ¿es interesante Bitcoin como forma de pago? no yo no lo creo ¿eh? y si alguien me dice que sí que me diga por qué porque entre lo que tarda lo que cuesta lo que no sé en comparación con otras para mí incluso Stellar es mucho más interesante como forma de pago bueno incluso no es que Stellar es mucho más interesante como forma de pago porque es instantáneo es rapidísimo es barato es mucho más verde todo tiene tiene todo lo que una forma de pago necesita entonces estos son el meneo de los tontos y como dice bien Juan Javier pues para jugar con los tontos y es que somos muy tontos a veces nos dejamos llevar y yo el primero yo digo que soy muy tonto porque a mí las noticias muchas veces digo bueno vale no tanto pero sí que también me afectan claro que claro que sí somos todos humanos igual que acertamos cometemos errores y el mercado tiene mucho mucho muchísimo de sentimiento y lo saben y el sentimiento más jodido es el miedo el miedo el dinero es miedoso el dinero sale pero 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 por patas pero enseguida sale corriendo claro y eso es lo que buscan manos blandas que salgan corriendo y este valor que tú vendes vale porque lo has comprado un poquito más arriba tal y si cae aquí qué mardá espérate porque luego va a rebotar y con muchísima fuerza y lo agradecerás si creemos o sea a ver vamos a vamos a hacer un ejercicio muy simple muy simple vale yo creo yo creo me da la impresión y ponérmelo en comentarios si me equivoco vale yo creo que todos los que estamos en bitcoin creemos que va a llegar aquí a 100.000 vamos a ponerle 99.000 100.000 100.500 99.000 100.500 vale crees que va a llegar a 100.500 sí vale bueno ahora yo te voy a poner un pequeño ejemplo vamos a suponer que tú has comprado pues eso yo que sé una compra media de 3.000 dólares por ejemplo vale ni el que ha comprado 10.000 ni el que ha comprado 500 tienes 3.000 dólares o 1.000 dólares venga vamos a 1.000 dólares joder de verdad estamos en mayo de verdad que por esperar 3 meses no prefieres tener 2.000 de verdad aunque tengas que pasar por esto si el pasar por esto no te va a hacer perder dinero es una cuestión de tiempo nada más entender que hold es hold y que trading es trading y para hacer trading hay que tener una serie de conocimientos vale o yo por ejemplo súper orgulloso de uno de mis alumnos porque me ha mandado un análisis y eso que tengo clase dentro de un rato con él ha mandado un análisis que describía perfectamente esta situación pero de verdad no a ver vale la pena el riesgo es decir si yo he comprado 1.000 euros aquí en 58.000 vale y me baja aquí pues bueno temporalmente temporalmente mis monedas valen un poco menos pero cuando rebote y eso si baja aquí porque si baja aquí es que la pérdida es tan ridícula que no que no que no vale la pena o sea estamos hablando apenas de un ajo al final tengo todo esto lleno de puntos si me pasa igual estamos hablando de de cuánto estamos hablando Iván a ver 14 pues aquí un 26% venga ahora vamos a ver otra cosa más para para que nos dé un poquito más de de parraque todo esto y la última ya que al final me ha dicho mi mujer tío tú que pasa que está más con tu comunidad que conmigo vale si bajamos a esta zona desde el máximo vale más o menos está ahí el máximo pam 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 marcado en 64.672 34% si bajamos aquí 40% vale 38.000 que es una cifra que se ha estado más o menos barajando 38.39.000 como coletazo vale no como cierre vale es decir cierre más o menos en esta zona pero un coletazo hasta esa zona ¿por qué? porque históricamente y ya sabéis lo que os voy a decir eh jodíos ¿qué ha pasado históricamente? señores desde aquí desde este máximo vamos a hacernos la cuenta de la vieja hasta este mínimo 31% desde este máximo hasta este mínimo 24% desde este máximo hasta este mínimo vamos a ponerlo aquí para que nadie me diga que he dejado trapas 43% esta vez y su vez anterior vale bajaron aproximadamente un 40% si no estás preparado ya creo que es una frase que os he dicho ¿no? si no estás preparado para perder un 70% incluso en Kipto no 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 estés en este mercado ¿vale? no para perderlo sino para hacerlo temporalmente ¿vale? porque tú o sea un Bitcoin siempre va a ser un Bitcoin 0,05 Bitcoin siempre van a ser 0,05 Bitcoins el objetivo de todo esto que además lo hablábamos antes en el canal ¿no? es conseguir más atosis para con el tiempo porque tenemos bastante claro ¿vale? que tanto Ethereum como Bitcoin se van a revalorizar más que el dólar ¿no? ya lo estuvimos ya hemos estado viendo un poquito ¿dónde está el dólar? ¿no? que bueno pues se ha intentado recuperar hoy está un poco de indecisión pero claro ¿dónde está el dólar? señores en cualquier momento se viene a la parte de abajo y empieza a entrar en recesión la economía americana con lo cual la del resto del mundo se va a tomar por culo también o sea eso está claro encima tenemos ahora los conflictos en Israel con la franja de Gaza etcétera etcétera cosa que no es nada buena nada buena y bueno no voy a entrar en política no voy a entrar en política porque porque entonces la liamos entonces vamos a seguir con lo que con lo que tenemos que seguir nosotros que es nuestro camino ¿vale? y nuestro camino es el importante que es no es el de la ¿cómo lo llaman? la independencia yo es que lo llamo independencia económica hay otros que lo llaman libertad financiera libertad financiera no existe es mentira ¿vale? eso es algo que se ha inventado para que pringuemos todos la libertad financiera no la tiene nadie ¿por qué? porque siempre dependes de los formas de pago de tal, de cual eso no existe si puedes tener esa independencia económica que eso sí es yo creo que es a ver creo que es más adecuado interesante veremos a ver si hacemos doble suelo no tiene mucha fuerza el mercado si me gusta el volumen porque recordad que os estaba diciendo que íbamos bajando pero ahora estamos a jueves y mirad donde estamos el volumen ya si esto se menea un poquito pues bueno posiblemente podamos hacer aunque sea una aunque sea una vela roja ¿vale? si fuera una vela roja un poquito más arriba pues molaría más pero aunque sea una vela roja posiblemente probablemente y seguramente vamos a acabar con un volumen más alto esto es muy importante ¿por qué? porque de la bajada que estábamos teniendo empezamos a tener ese indicativo de volver a subir volumen ¿vale? ha despertado un poco el mercado todo este shake que ha hecho ¿vale? que tenemos que intentar aprovechar no sé si bajaremos aquí si no bajaremos aquí pero el mercado siempre 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 hace estos movimientos y al final nos deja muchos tirados cuidado 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 porque también veo gente que me dice es que claro estaba comprando con stop loss y vendiendo con stop loss y me estaba fulminando continuamente claro es que joder de verdad hacer trading estamos hablando de spot no estamos hablando de futuros para nada spot y coger y ahora decir bueno en esta zona voy a poner aquí en 44 y medio 45 mil voy a poner un stop loss joder es que lo más fácil es que baje te liquide y se vaya para arriba que eso es lo que le está pasando a muchísima gente muchísima gente ¿por qué? porque le dicen que tienen que poner un stop loss pero que tontería más grande pero que tontería más grande de verdad y eso es lo que hace el mercado cripto está fulminando mucha gente porque bajan ponen un stop loss aquí ¿vale? y les fulmina y se pira para arriba pero bueno de eso hablaremos en otro momento no es momento ya me he enrollado bastante muy buena oportunidad ya he dicho en Ethereum también contra el Bitcoin está intratable cago en 10 y yo me salí aquí ya lo sabéis fijaros que es que el mercado te da sorpresa la sorpresa te da el mercado ahora bien tiene esta resistencia que vamos a ver si la pasa si sigue Bitcoin y Bitcoin se va para abajo tener por seguro que este se va a ir a comerse el máximo anterior de los 0.1 Bitcoin por cada Ethereum una auténtica barbarité posiblemente a fin de año pueda estar comiéndose incluso ese ¿vale? ya lo veremos ya lo veremos no es todavía es un poco pronto está muy sobre comprado pero es que Ethereum está siendo protegido por todos los sitios me parece bien también y que se saque la mierda que había en Ethereum porque joder con lo guay que es pero hablaremos del enamoramiento también de proyectos porque eso también nos condiciona muchas veces y nos hace perder muchísimo dinero posiblemente esta noche hagamos posiblemente no esta noche os lo prometo hago otro otro vídeo y como esta noche pues haré otro vídeo pues ya actualizamos información de una forma clara breve y concisa porque ya quizás las horas que hayan pasado nos dejen ver un poquito mejor el percal ¿vale? pero de momento de momento a mi modo de ver no pinta bien no pinta bien pero claro tenemos que ver el cierre semanal que no sea por debajo de estos dos anteriores zona de 49 importantísima ¿vale? esta zona es importantísima no perderla porque como la perdamos yo dudo mucho que vaya a hacer otra vela de este tipo lo dudo muchísimo yo creo que y perder eso significa perder una serie de medias perder una serie de cosas que no es nada bueno así que chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela dentro de un rato nos vemos y que la paciencia os acompañe y que la pena no hay porque ya nos vemos hoy